¿Cómo están mis angelitos? Espero que estén muy bien. Hoy les quedé mal con lo del tarot porque me quedé hablando con una clientecita, es una de mis angelitas del canal y dije voy a hacer un video de los dejaloncitos de orejas que tengo tanto tiempo que no les hago y que de repente creo que sí les hace falta un poquito de reflexión mis ángeles. No le hemos pasado que con el tarot, que con el horóscopo y demás y hemos descuidado temas importantes. Les voy a contar una pequeña historia que creo que va a embonar perfecto con muchas de las mamás que hay en mi canal. Últimamente he estado hablando con muchas de ustedes y todas me dicen lo mismo, los hijos están desatados, groseros, contestones, etc, etc. Y creo que no es aislado, creo que todos los que tenemos hijos hemos estado pasando por eso, por ahí hablábamos de mercurio retroral. Bueno, y sí tiene que ver, pero creo que también tiene mucho que ver la actitud de nuestros nenes que no siempre es la mejor. Esa amiga del canal, el día de ayer decidió salir por la puerta falsa. Su hija se va a trabajar todos los días en la mañana, regresa hasta en la noche y ella decidió que era tiempo de salir. Estaba cansada, se sentía sola, según ella ya no tenía nada que hacer en este mundo y tomó la decisión. Afortunadamente a su hija se le olvidaron las llaves de su casa, así que regresó y cuando regresó la encuentra inconsciente, la lleva al hospital y logran traerla de regreso. Yo hablo con ella hoy y me quedo muy pensativa porque me doy cuenta que el caso de ella es el caso de muchas mamás. La mayoría de las mamás no tienen una vida como tal. Se casan jóvenes, se dedican a educar hijos, a criar hijos, a lavar ropa, a llevar niños a la escuela, a aguantar cosas de los maridos. Otras mamás tuvimos el tiempo de casarnos varias veces, nos casamos, nos divorciamos, pero viajamos, trabajamos, tuvimos unas vidas llenas dentro de lo que cabe y llegando a esta edad estamos tan cansadas y hartas que a lo mejor sí lo pensamos en algún momento, pero más bien por cansancio porque sentimos que la vida ya nos vivimos la de cuatro o cinco personas y estamos cansadas más que nada. Pero el caso de la mayoría de las mujeres, pues son mujeres que se casan jóvenes en los países de Latinoamérica, pues todavía hay mucho del machismo donde la mujer no tenía que estudiar, se tenía que dedicar a los hijos, a la familia. A mí todavía me tocó parte de eso donde se creía que por ser mujer no pensabas, serás tonta, qué sé yo. Y me quedé pensativa con el caso de ella porque hablando con ella me decía ella es que yo siento que ya terminé. Yo siento que pues mis hijos no hablan conmigo, mi hija la que vive conmigo se va a trabajar, regresa en la noche. Y es una rutina repetitiva, repetitiva cada día, tengo que darle de cenar en la noche que llega, le pregunto cómo te fue en el trabajo. Bien, este, ¿quieres que me siente contigo platicar? No, 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 deja, deja. Mi hija en el teléfono todo el tiempo, no le interesa platicar conmigo ni mucho menos. Se va ella a su habitación a dormir, yo me voy a la mía, en la mañana de nuevo me levanto en la mañana a despertarla, como cuando estaba en la escuela porque ella no se levanta a buena hora. Bajo, le hago el desayuno, le hago el lunch, se va a trabajar y de nuevo la misma historia. Estoy todo el día sola en mi casa, no platico con nadie, ya no tengo amigas, mi marido murió. Así es de que estoy prácticamente sola y pues yo digo, bueno, ya que estoy haciendo aquí, ya nadie se toma la molestia de hablar conmigo, ya soy como un trasto ahí arrumbado. Ella tiene su pensión, pero como tuvo diabetes, perdió una pierna. Así es de que no es mucho lo que puede hacer ella solita, más que estar en su casa y no sé esperar que la visiten los nietos, etc. Y yo hoy me quedé pensando en eso, ¿cuántas mujeres hay que están todo el día encerradas en su casa, que se dedican a los hijos únicamente y que rara vez les preguntan a esos hijos, mamá, ¿estás bien? Oye mamá, te veo triste, ¿puedo hacer algo por ti? O sea, ¿qué necesitamos las mamás para que los hijos se den cuenta? O sea, digo, no es mi caso, yo soy afortunada en ese sentido. No tuve muchos hijos, ustedes lo saben, así es de que lo que tengo, pues ahorita el más chico es el que vive conmigo y pues él se ocupa de ir a traer lo que se necesita y pues estar detrás de la abuela latosa. Tengo mis gatos, o sea, mal que bien, yo tengo la salida del canal, que pues aquí tengo amigas, me conecto, hablo con ustedes, les hago el horóscopo. Tengo mis clientes de cartas astrales, de tarot a lo largo del día y pues a mí el día se me pasa rapidísimo. Pero, ¿cuántos de ustedes tienen mamás que están todo el día en su casa, que tienen rutinas idénticas todos los días y ustedes rara vez les preguntan cómo están, cómo se sienten, si necesitan algo? ¿Alguna vez se lo han preguntado, mis angelitos? O sea, el hecho de que seamos mamás no quiere decir que dejamos de ser seres humanos, ¿no? Tenemos necesidades, son, los padres siguen siendo hombres, las mujeres seguimos siendo mujeres con necesidades, con vacíos emocionales. Nos deprimimos, nos reímos, o sea, seguimos vivos, caramba. Pero, en el caso de mi amiga, yo me quedé pensando en eso y dije, es cierto, la mayoría de los chiquillos pasan el 90% del tiempo con el teléfono en la mano. O sea, ¿necesita morirse la mamá para que se den cuenta que la mamá está ahí todavía? ¿O qué es lo que necesita pasar para que despierten y se den cuenta que tienen en casa a alguien que tiene necesidades? Entonces, difícil, ¿verdad, mis angelitos? Esta niña, me decía ella, es que la última vez que quise platicar con ella, me dijo ella, es que tú me tuviste porque quisiste. Y no me deberías de haber traído a este mundo. Y recordé una conversación que tuve hace días con una de mis amiguitas, donde hablábamos justamente de eso. O sea, de que vamos a venir, vamos a venir. O sea, no es una cosa que sea elección. No los traemos las mamás, a ustedes ya les toca venir. Y qué bueno que caen con uno y no caen en casa de otras personas. Yo leo noticias horribles todos los días en internet. Otras les den videos que digo yo, madre mía, pero esta mujer, ¿qué le pasó si era su hijo o era su hija? Porque no los quieren, los lastiman, etc. Y hay muchos de ustedes que ya siendo viejos o adultos mayores, siguen teniendo a la mamá ahí a su lado para acompañarlos. Todavía les hacen el lunch y ya tienen 30, 40 años. Todavía les ayudan a pagar la mantención de los hijos porque se divorciaron, están de vuelta en casa de su mamá. Y si ustedes no tienen dinero, la mamá es la que le completa a su pareja. O sea, hay muchos de ustedes a los que su mami todavía les lava y les plancha. Entonces, digo yo, o sea, mamá nada más servirá para eso. ¿Es en serio que tienen que decirle a uno de mamá esas cosas de, pues me tuviste porque quisiste, ¿no? Pues muchas veces las mamás tampoco querían, pero pues ya llegaron y tuvieron el valor de aceptar que se quedaran, que terminar el embarazo, los criaron, los alimentaron, los lidiaron y a la fecha siguen lidiando con ustedes, caramba. Sentí feo de estarle escuchando lo que me estaba diciendo porque creo que ha sido algo que he estado escuchando yo mucho, en los, por lo menos este último mes. De hecho, en la mayoría de las consultas que he tenido de tarot, mis ángeles o cartas astrales, es el tema repetido. Me siento sola. Es que mi marido no está en todo el día, ni mis hijos, y el rato que están en la casa no les importa si yo estoy bien o mal, simple y sencillamente no hablan conmigo. Entonces, mis angelitos, yo creo que si tienen a mamá o a papá todavía en casa, hay que preguntarles, mami, ¿estás bien? Papi, ¿estás bien? Yo no digo que no, lo de los teléfonos en este momento, yo ayer comentaba con mi hijo eso, le dije, uy, yo hubiera nacido en esta época, ya sería millonaria, tienen tantas facilidades, teléfonos inteligentes, ya no ocupan una computadora, todo lo traen en el teléfono, es más, ni siquiera las agendas. Yo me quedé acostumbrada a las agendas y a la fecha todavía manejo una agenda escrita porque era lo que se utilizaba en mis tiempos. En este momento ustedes todo lo traen en un teléfono, pero ¿será en serio que necesiten llegar a casa y seguir con el teléfono en la mano, mis ángeles? ¿Será en serio que les interesa más estar chateando con los amigos o con los amigos en lugar de hablar con su madre de cómo les fue en el día? Yo no digo que no, hay de madres a madres, algunas tuvimos unas madres horribles y hay otros que tuvieron unas madres maravillosas y otros tantos que tuvieron unas mamás que no se ocuparon mucho pero no fueron malas. Pero los que han tenido madres que se han dedicado a ustedes, que los han cuidado, que los han apapachado, que los han consentido, no se merecerá a su mamá que cuando llegan de trabajar, hablen con ellas, aunque si el ratito en el que cenen. Hace unos días hablaba con una de mis amiguitas que me decía que su hijo llega y se encierra y si le toca la puerta se enoja. O sea, come y todo dentro de su cuarto y no habla para nada con la mamá y la mamá anda como ánima todo el día solita. Y es que él me mantiene. No, 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 niños, el hecho de que ustedes mantengan a su mamá o a su papá, déjenme decirles que no les hacen un favor porque legalmente están obligados. Así como ellos los cuidaron a ustedes cuando eran chiquitos, ustedes tienen que cuidar a sus papás, así que no les hacen un favor. Y no es gratis tampoco. Muchos de ustedes no pagan una renta, viven en una casa sin pagar renta, ni dar nada absolutamente al mes. En mi caso, por ejemplo, mi hijo paga unos recibos, yo pago otros recibos, yo traigo cosas a la casa, él trae otras cosas, pero hay hijos que no arriman absolutamente nada a sus casas. O sea, tienen todo en casa y todavía creen que le hacen un favor a la mamá. Una persona que les lave la ropa, que les planche, que les haga la comida. ¿Tienen idea de cuánto les cobraría al mes, mis angelitos? No es gratis, ¿eh? No es gratis. Y esa amiga que les digo que el hijo llega, se mete a su cuarto y le cierra la puerta para que no entre, le lava, le hace la comida, o sea, le hace prácticamente todo. Y ella me dice a mí, no, es que como me mantiene, no, señores, no, señores, o sea, esa mamá, si está ahí, todavía, igual se pudo haber casado y se pudo haber ido como muchas, pero decidieron quedarse ahí, mis angelitos. Y hay muchos que dicen luego, no, es que no tuvo con quién. Todos tenemos con quién, mis ángeles. Basta irnos a tomar una copa, algún barecillo, y créanme que sale algo, ¿eh? Sale algo, simple y sencillamente hay mamás que no son locas, prefieren quedarse a cuidar a los hijos, los crecen, y ya hay adultos que salgan con esas cosas, mis ángeles. Yo estaba haciendo memoria de una ocasión, de hecho, la próxima vez que salga, porque ahorita todavía no crean que puedo salir mucho a la calle, por eso estoy aquí recatadita, ensarradita, pero dejen que me salga a la calle. Voy a subirme al tren y voy a tomarles un pequeño video de las caras de las mamás que van en esos trenes. Yo, una ocasión, iba al centro a comprar unas cosas que necesitaba, y de esas veces que volteas, te le quedas viendo a una persona y le ves la cara súper triste, y volteas a ver otra señora y también la cara de preocupación, y volteas a ver otra señora y también la cara toda desencajada. Mujeres que no andan ni arregladas, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, porque tienen que mantener hijos y tienen que levantarse en la mañana a las 4 o 5 de la mañana para salir a la calle. ¿Qué esperanzas que tengan para comprarse un tinte para el cabello o para ir con el estilista? O sea, no, porque tienen que comprar la comida de esos hijos malagradecidos, que creen que es una obligación de los padres mantenerlos ya cuando son mayores de edad, y no, señores. Mientras que estudian, sí, yo no digo que no, pero ya cuando están en la etapa adulta, ¿es en serio que ese es el pago para los papás? Que dejen a la mamá y al papá todo el día solo. O sea, hago la aclaración. Yo, por ejemplo, soy de las que diario estoy fregando a mi hijo de que, oye, salte a que te dé el aire, no te quiero ver en tu cuarto. Oye, ¿no vas a salir con tu parejita o te vas a quedar aquí encerrado? A mí no me gusta tenerlo encerrado todo el tiempo en casa. A mí me gusta que salga el chiquillo, hago la aclaración. Pero él también entiende, mis ángeles, que la mamá pues también está sola y trata de estar aquí con la mamá. No es bueno tampoco que las mamás queramos tener a los hijos encerrados en casa, eso es cierto. Y uno de mamá entiende que ustedes ya tienen una vida, a ustedes les gusta salir, tienen pareja. Uno no nació viejo, uno ya tuvo la edad de ustedes. Uno también ya fue grosero en su momento. Ya también nos dio por no llegar a dormir. Nos dio por irnos de fiesta. O sea, no es un camino nuevo, ya lo conocemos. Pero, mis ángeles, ese papá y esa mamá también necesitan que les regalen tantito tiempo. Yo en el horóscopo de la semana pasada les insistí mucho de pasar tiempo de calidad con la familia. Justamente, mis ángeles, porque estuve leyendo muchos correos de papás y mamás que me platicaban unas cosas que decía yo, ¡Ah! A mí me hacen eso mis hijos. Y no, 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 ¿cómo? No, de ninguna manera. Sin embargo, sucede. Y les decía de esta... Del día que iba yo en... En el tren que iba viendo a las señores, mis ángeles, Volteaba uno a ver a las mujeres Y hubo una que me llamó mucho la atención. Traía a una niña que era como de unos 14 o 15 años. La mujer traía unos zapatitos de tela, mis ángeles, todos dados alcatri. Ropita que se veía muy desgastada. Pero la muchachita traía los tenis en muy buen estado. Cuando andaba bonita la niña, o sea, andaba bien, hasta con lente y toda la cosa la niña. Y yo me quedé pensando en eso. Yo conozco muchos casos de mujeres, mis ángeles, que en la actualidad pues ya tienen otra situación. Pero yo cuando trabajaba me tocó ver casos. Había una señora que hacía el aseo en el lugar donde yo trabajaba. Y un día yo entré al baño, mis ángeles, y cuando me estaba lavando las manos, Volteo y yo le veo los ojos rojos a la mujer. Entonces le pregunto yo a ella si le podía ayudar en algo o qué tenía. Y se suelta llorando la mujer desmorecida. ¿Qué pasó? Y ya me comienza a decir a ella que ella todo lo que trabajaba lo metía a su casa. Y que ella ocupaba un brasier, mis ángeles, un brasier. Porque el que traía pues ya estaba muy amolado de plano. Y que le dijo a una de sus hijas y le dijo que no porque ella tenía que ir a un concierto. Háganme el favor, mis ángeles. Y ahora que pasó lo de mi angelita de aquí del canal, le dije yo, ¿cómo es posible? De hecho le pedí permiso para comentarlo porque de verdad me sentí... Ay, ¿cómo les diré, mis ángeles? Enojada. Me sentí enojada porque... No es posible, de veras, mis angelitos, no es posible. Yo no digo que no, mis ángeles. Hay de mamás a mamás. Yo tengo una de mis angelitas de este canal que es la mamá Virgen Santa. Tremenda dama que habla con ella hasta por los codos. Incluso una ocasión que habló conmigo la señora. Fue para decirme puras cosas horribles de mi angelita. Y para esto mi angelita, pues yo la conozco desde hace seis años. Le conozco la vida y todo. Esta muchacha trabaja todo el día para mantener a la mamá que no produce nada de nada. Le exige y la trae, pero sí. Atrote a la muchacha. Ni siquiera se ha podido casar porque ella le dice que no. Que no quiere a nadie ahí en su casa. Y cuando ella le dice que entonces ella va a hacer su vida y va a tener que dejarla. Te voy a meter a la cárcel porque voy a hablar inmediatamente para que sepan que me estás abandonando. Y es un delito abandonar a un anciano. Entonces dice uno, a ver. Yo no digo que no. Cada caso es diferente. Hay mamás que en su tiempo fueron muy duras. De las que yo no puedo decir nada. Creo que todos tenemos algo que sentir de los padres, buenos o malos. Yo misma, mis hijos, si se sientan a platicar con ellos, algo van a tener que sentir de mí, mis ángeles. Porque lamentablemente no hay una escuela para padres. No nos dan un manual y ustedes no llegan con el manual de instrucciones de trátame así, así, así y asado. Y si me haces tal cosa te voy a odiar y me debes de dejar ir a tal, tal, tal. O sea, uno hace lo mejor que puede por ustedes. O sea, uno trata de educar. Trata uno de no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros. Y creo que ahí es donde está el error. Porque si nosotros, a pesar del tiempo y todo, somos adultos responsables, que trabajamos. Yo en mi caso no le debo dinero a nadie. Enseñé a mis hijos a que no le deban dinero a nadie. A portarse bien, a no salirse de lo que es la ley, mis ángeles. A ir de acuerdo a los estándares que ya tenemos marcados. Ay, mis ángeles, no sé. Me siento extraña hoy, pero dije, no, tengo que hacer un video, aunque sea chiquito, del tema. Porque sí es muy lamentable que califiquen tan mal a los papás, mis ángeles. Yo recuerdo en alguna ocasión que alguien me dijo, a los padres no se los juzgan. O sea, pues no, mientras que somos hijos. Pero ya que somos padres, sí podemos juzgar porque sabemos lo que es ser padres. Las obligaciones, el tener que dejar de comer, el tener que dejar de hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque hay que atenderlos. Otra cosa que yo veo mucho, mis ángeles, no cuidan lo que hay en sus casas. Se suben a los sillones con los zapatotes y mamá no les puede decir nada. Son incapaces de comprar nada para su casa. Pero buenísimos para destruir. Ay, no, es que mi mamá se enoja de todo. Sí, es que el mueble le costó a tu mamá. Y posiblemente tu mamá ya en esta etapa de su vida ya no tenga para comprar otro sillón. Los toppers, que es algo muy común aquí en México. Que yo el otro día me reía mucho con una amiga porque le decía, es cierto, todas las mamás casi renegamos por los toppers. Cuando están trabajando nuestros hijos, les hacemos el lunch y les damos los topperware. Yo, por ejemplo, yo compro muchas de esas cosas, tengo un montón. Y cuando no te los devuelves, estás detrás de tus hijos. Oye, mi topper, mi topper, dame mi topper. ¿Por qué no me has traído mi topper? Y yo veo que muchos de los muchachitos agarran los topperware, se los llevan y... Ah, este... Es que le voy a llevar tantito de esto a mi amiguita o a mi amiguito. Se llevan el topper y ya no lo devuelven. Allá se lo dejan a la amiga. Porque cuando mamá lo reclama, ¡ay, es un topper jodido! Y demás, no, no son jodidos, no son baratos. Eso es de entrada, no son baratos. En segundo lugar, no siempre salen los mismos si uno tiene sus cositas. Y cada cosita que uno tiene en su casa. Pues uno tuvo que dejar de comprar cosas, mis angelitos, para poderse comprar uno ese topper. A lo mejor ese topper era el rimel o el polvito para la cara. O a lo mejor era el completar esos zapatitos que nos gustaron o la bolsita o algo. Pero preferimos el topper porque lo necesitábamos en la cocina para que nuestro nene o nuestra nena llevaran la comida al trabajo. Entonces, yo creo, mis angelitos, que... Ay, bueno, pues yo espero que después de este video, por lo menos piensen, mis ángeles, que los papás son importantes, mis ángeles. Yo no digo que no, como les digo, yo aquí conozco el caso de muchos de mis angelitos que tienen unos papás horribles. Y lo que les sigue. Horribles y lo que les sigue. Fíjense lo que les estoy diciendo, mis ángeles. Y eso está bien. O sea, se vale tener papás que uno dice, ¿sabes qué? Yo no tolero a esta persona porque es una persona horrible. Se vale, mis ángeles. Se vale, como les decía yo, todos nosotros tenemos historias diferentes, pero cuando los papás han sido buenos, no se vale. Espero yo, mis angelitos, que el tiempo que estén ustedes en la mesa, dejen sus teléfonos, mis angelitos. O sea, no crean que los amigos les van a dejar de hablar porque dejen el teléfono mientras comen para que puedan platicar con su mamá o su papá. El único contacto humano que tienen la mayoría de las mamás, de los adultos que hay en este canal, es con ustedes, mis ángeles. Porque ya no salen, ya no tienen una vida que digan ustedes, ay, mira, mi mamá se va con las amigas. Al menos yo, después del bicho, me quedé sin amigas. Cero amigas. Por lo menos aquí en la ciudad. Sí, ya sé lo que están pensando y nosotros no. Yo de ustedes no digo nada, tengo muchísimos de mí, de hecho, fueron angelitos de este canal, los que les salvaron la vida a la abuela. Si no, no estuviera yo por aquí, mis ángeles. Pero, ¿cómo les explico? No es lo mismo, mis angelitos, yo agarrar la taza de café y venirme a sentar con ustedes aquí a platicar. A salirme a la calle con una amiga que escuchó la misma música que yo, le gustan las mismas películas que a mí. Vivimos cosas muy similares. Tenemos hijos de la misma edad. Irme a sentar a un café a platicar de cuando éramos jóvenes, etc. Eso hace mucha falta, mis ángeles. Hay muchas mamás en este canal que tiene el marido todavía, pero que el marido llega y también con el teléfono en la mano. Se cortaron el pelo, no se dieron cuenta. Engordaron, no se dieron cuenta. Delgazaron, no sé, porque están con sus teléfonos. Entonces, en este momento la familia es el teléfono, yo creo, porque todo el mundo está en luz. En los teléfonos, o sea, ay, me quedé tan triste, es la palabra ahorita, porque yo no me imagino una vida así de horrible. Yo, por ejemplo, mi hijo, o bueno, será que no lo he vivido. Mi hijo, cuando llegaba de trabajar, mis ángeles, ya no traía pan o alguna cosita, el chiquillo. O sea, la dinámica es así, yo no creo que es la dinámica que tienen todas las familias hasta que se da cuenta uno que no es así. Él llegaba con su panecito o me traía alguna busguera, ya saben, ese que tostitos, alguna tontería. Llegaba, se sentaba y ya, ¿cómo te fue? Y yo pensaba, para mis adentros, como diario, ¿verdad? O sea, ¿cómo me va a ir? Y ya de ahí, él ya se agarra contándome, no, y es que fíjate que fulano de tal así, peringana, y hicimos esto, pero... ¿Tú cómo ves, mamá, y demás? Tal vez, mis ángeles, uno a veces no lo valora. Pero cuando uno se da cuenta, mis ángeles, que la gran mayoría no tienen eso. Porque los hijos llegan, se encierran en sus cuartos y les importa un cacahuate si la mamá tuvo un buen día o un mal día, porque pues ya les hizo de cenar, sírveme la cena y se encierran en su cuarto y ya. ¿Qué horror? Yo no digo que no, mis ángeles. Cuando no están trabajando, pues yo creo que eso es totalmente normal, ¿no? Están descansando y pues quieren comer frente a la computadora o lo que sea. Pero siempre el hecho de... Ay, ya se me metieron los cabellos a la... Este corte que traigo, como lo traigo todo, sí se me mete a los ojos, ay. Pero es que no quiero cortar el video y estarlo editando, editando. Ay, no, qué flojera. Y eso de que el filtro, que esto y que el otro... El otro día me decía, una de mis amigas, es que se te veía la cara, no sé qué. Pues sí, traía el maquillaje del día anterior, mis ángeles. Y luego... Ay, luego se los voy a enseñar en Instagram. O sea, probé un polvo que me regalaron, porque yo uso el rímel de esa marca, porque me gusta. O sea, tengo otros que ya se los... En Instagram, para no revolver mucho las cosas, para que no cumplen ese polvo. Cuando vi el video, mis ángeles, dije, a ver María, ¿qué me pasó? Se me veían sufocos en la cara, mis ángeles, toda llena de arrugas. Y ya estoy viejilla, ya casi ando en los 60, pero todavía no estoy tan maltratadona, ¿no? O sea, ya, ya empiezo, ¿eh? Ya empiezo. Lo raro sería que no. Pero bueno. Entonces, mis ángeles, concluyendo. Me dio mucha tristeza lo de mi amiga, y me quedé pensando. ¿Cuántas de las mamás de mis angelitas de este canal no estarán pensando lo mismo en este momento? Ya no sirvo para nada, estoy fracasada, ya ni siquiera mis hijos quieren hablar conmigo. Ya no tengo la edad para buscarme un marido. Bueno, muchas no se sienten seguras físicamente hablando. Creen que si se ponen rimel o una pestaña se van a ver ridículas. Las ves con sus coletitas. Y no se animan, vamos, porque ellas... Tengo una en este... Ay, es Angelita también de este canal. Yo sé que me vas a ir. Ella me decía el otro día, es que yo también me quiero arreglar, porque te veo a ti diario tan arreglada cuando sales. Y yo también me quiero arreglar, pero luego tengo miedo de qué van a decir mis hijos. Pues, ¿qué tienen que decir, mis ángeles? Que las quieren ver muertas en vida. El arreglarnos, el vernos bien, hace que nos sintamos bien nosotros, mis angelitos. Aunque había otra de mis ángeles que, por cierto, no le he contestado. A ver si le contesto en estos días. Este, que ella... Lo primero que hace cuando se levanta a pintarse la pestaña. No porque vaya a salir, simple y sencillamente porque a ella le gusta verse bonita en el espejo. Eso de que... No, es que luego, ¿qué van a decir mis hijos? Pues, que diga al misa. Las mamás también somos importantes. El cómo nos vemos por fuera, mis ángeles, de alguna manera nos hace arreglarnos por dentro. Yo les decía de la oración en días pasados que le hicieran una semana. Y les iba a gustar hacer diario la oración porque era alimentar el espíritu y salir de la casa sintiéndonos protegidos de alguna manera. Bueno, el levantarnos en la mañana a darnos una arregladita y a pintarnos la pestañita, hace que nos sintamos vivas. O sea, tenemos algo que hacer. Nos gusta lo que vemos en el espejo y eso también es muy bueno, mis angelitos. También es muy bueno. Pero bueno, el punto es ese, mis ángeles. Animen a sus mamás a arreglarse. Platiquen con ellas, mis ángeles. Pregúntenles cómo están. No son sus sirvientas. Los que mantienen a sus mamás, déjenme hacerles la aclaración, mantienen a la mamá, entre paréntesis, porque con ese jabón que se compra, con el dinero que ustedes dan, se lava su ropita. Con ese dinero que dan para la comida, ustedes comen también. Bien, si ustedes se van a vivir solitos, mis angelitos, a una casa, van a pagar renta, van a pagar recibos, van a pagar despensa y aparte se van a tener que hacer ustedes las cosas. Y si no se las quieren hacer, van a tener que contratar a una persona que les haga las cosas y a ver si no los roban, porque eso es muy común. Porque tienen que darle las llaves a la persona, a ver si resulta que uno de estos días no llegan y les vaciaron el departamento. Entonces, no les hace un favor, este, la vida, mis ángeles, a sus mamás por tenerlos a ustedes para servirlos. O sea, yo no hace mucho comentaba que eso de ser mamá es terrible. Yo en alguna ocasión en mi vida me cuestioné si no hubiera sido mejor casarme una sola vez, quedarme con un solo marido y haber envejecido con el marido. Y ahora que estoy vaciando por mi casa, ¿saben qué pienso? Gina, hiciste lo correcto. Lo correcto. O sea, una mamá, mis angelitos, trabaja todo el día. Lavamos platos todo el día. Limpiamos la casa todo el día. Nuestro dinero no nos queda un centavo para nosotros porque pagamos una cosa, pagamos otra, pagamos otra. Hay que jugar a las adivinas, mis ángeles, qué tarot, ni qué oráculo, ni qué nada. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? ¿Y le gustará? Ay, si no les gusta. Dos horas en la cocina lavando un montón de platos, porque para hacer de comer se ensucian un montón de platos. Para que cuando llega el niño o la niña nos diga, ay, otra vez esto de comer. Ay, no, a mí eso no me gusta comer. O sea, mis ángeles, por Dios, ¿qué está pasando? Y como les digo, no es un hecho aislado, porque he estado recibiendo los correos de mis angelitos, hablando con mis angelitas. Es lo mismo. Y yo también he tenido mis agarres con el mío. Hago la aclaración. Pero yo los míos son de cinco minutos. A mí el mío nunca me ha aventado nada encima, ni me ha puesto una gritoniza de esas que ponen algunos niños que me ponga la mano encima, se le seca la mano el día que haga eso, mis ángeles. O sea, se enoja, sí, como todos. Como todos. O sea, yo le decía a una amiga mía, porque me decía ella, es que mi hijo yo no sé por qué es grosero, pues porque está vivo. O nosotros ya tuvimos esa edad. Si el día que me digas que tu hijo no es grosero y es maravilloso, es porque tiene la pura fotografía o está en la iglesia con una cajita dorada. Porque los seres humanos, pues lamentablemente cambiamos de humor, días andamos de buenas, días andamos de malas. Y las mamás, mis ángeles, dijera Ofelia Guilmén, en aquella obra de los árboles mueren de pie, no sé si la fueron a ver. Pues así estamos las mamás. Así estamos, mis ángeles, secas por dentro, pero de pie, como un árbol. Así estamos. Y ustedes que no se conduelen. Pero bueno, ya me alargué mucho y este iba a ser un video cortito. Simplemente para decirles eso, porque de verdad les digo que me quedé muy pensativa, mis ángeles. Por lo mismo no tuvimos pijamada, porque para mí era importante platicar con ella, que se calmara. Y pues que se diera cuenta que hay mucho todavía por vivir. Mira, ella recibe una pensión y pues es una mujer que no es fea. O sea, lamentablemente, pues sí, con lo de la diabetes perdió la pierna. Y pues las mujeres ya ven que tenemos la autoestima muy delicada. O sea, de repente nos sale una arruga y tengo una arruga. ¿Qué voy a hacer? Mira, ya me salió una pata de gallo. Ahora, cuando perdemos un miembro, pues creo yo que de alguna manera nos sentimos todavía más vulnerables. Y creo que es cuando nuestros hijos nos deben de apoyar un poquito más. Los que tengan hijos buenos son muy afortunadas. Cuídenlos. Y los que sean hijos maluchitos, piénsenlo. Porque el día que ya no esté la vieja molesta ahí para servirlos, van a tener que pagar muchísimo dinero para que los consientan. Y ahora sí, ay, si mi mamá viviera. Pero pues eso de cuando se va mamá, si mi mamá viviera, no nos sirve ni revive a nadie, mis ángeles. Así que cuiden a sus mamás. Este fin de semana pregúntenles, ¿cómo estás, mami? ¿Te sientes bien? ¿Puedo hacer algo por ti? Denle un gustito a la mamá, mis ángeles. Si le gusta comer alguna... Fíjense que yo, por ejemplo, el otro día tenía antojo de unos tostilocos que les llaman, que les ponen hasta gomitas y cosa y media. Y es comida chatarra, mis ángeles. Yo estoy gordísima y demás. Y le dije a mi hijo, este, ay, me siento febre. Y, este, este, ¿qué quieres, mami? Y pensé, yo estaba pensando en unos tostilocos, pero no, ya es muy tarde y me van a dar... Se salió y me los trajo, aún sabiendo él que me dan agruras y todo. De todos modos me los trajo. Eso, mis ángeles, para muchos... Ay, bueno, es tu hijo, tiene que hacerlo. No, no tiene que hacerlo. Son detalles que uno de mamá se los guarda y los valoramos muchísimo. El hecho de que lleguen ustedes de la calle, aunque sea con una galleta, de que, mira, mamá, te compré estas galletas, se siente súper bonito, mis ángeles. Que se comieron las galletas de esas de Marinele y les quedaron dos galletas, no le hace que se les hayan olvidado. El hecho de que le digan, mira, mami, compré estas galletas y cuando me las estaba comiendo, me acordé que a ti también te gustan y te guardé dos galletas. No es cierto que se las guardaron, pero a mami eso la va a hacer feliz porque le están diciendo, mami, existes todavía, todavía andas por aquí. No es mucho lo que tienen que hacer, mis ángeles. El rato de la comida, guarden sus teléfonos. No lleguen a encerrarse en sus cuartos. Lleguen a sentarse con la mamá, a preguntarle cómo está, cómo estuvo tu día, mami. Cuéntenles cómo está el y usted. Entonces, yo, mis ángeles, sin estar nunca en el trabajo de mi hijo, conocí a todos los compañeros de nombre, a todos, con nombre, apodos, sabía todo lo que pasaba en el domicilio. ¿Por qué? Porque había una comunicación con mi hijo. Yo no salía a la calle, pero de alguna manera era como salir porque estaba oyendo, pues, lo que pasaba afuera. Y eso aparte, a uno de mamá le sirve porque uno de alguna manera ve cómo está el entorno de nuestros hijos. ¿Qué piensan, qué sienten? No sé, mis ángeles, es una manera de estar cerca de alguna manera. Eso de que en la casa de sus mamás le medio abren la puerta a mamá para que no entre a sus cuartos. ¿Qué les pasa? Si la casa es de su madre, ¿por qué le abren un pedacito para decirle qué quieres? ¿Cómo que qué quiere? A ver si están respirando, si quieren comer o si quieren, o sea, les están haciendo un favor. Ustedes no le están haciendo un favor a sus mamás. Y sí, como les digo, yo sé que hubo mamás que fueron horribles, pero hay que ver horribles hasta qué punto. Si tuvieron una mamá que todos los días les decía que eran tontos, feos, ridículos, que no iban a lograr nada en la vida, que les pegaban a cada rato y demás, pues sí, justificado un poquito. Pero si tuvieron mamás que les dieron estudios, los apapacharon, los consintieron, los cuidaron cuando estaban enfermos, nunca les tocaron un pelo, mis ángeles. Bueno, nunca entre paréntesis, porque siempre hay el jalón de orejas, la regañada, que a veces no queda de otra. Aunque uno quiera nunca tocarlos, pues en ocasiones sí lo tiene que hacer uno. Bueno, ahí sí, sí, mis ángeles, pero si tienen buenas mamás, por Dios, caray, dedíquenles tiempo. Espero, mis ángeles, saber que el lunes, que empezamos de nuevo con el horóscopo, espero leerlos diciéndome que se ocuparon un poquito de esa vieja que tienen ahí arrumbada como un mueble viejo, que reflexionaron lo que les estoy diciendo, que se van todo el día a la calle y que se quedaron por lo menos pensativos diciendo, oye, de veras, ¿qué tal y un día llego a mi casa en la noche y mi mamá, pues decidió irse? Porque como ya no sirve para nada, como yo no hablo con ella, nadie habla con ella y mi mamá ya es un mueble, pues ya no tiene nada que hacer, ya no trabaja, ya no nada. Cuando ustedes están chicos, ustedes son el motor, porque uno dice, ay, yo todavía, mis ángeles, todavía, por ahí les platiqué mi experiencia con lo del bicho, yo de repente estuve en un punto donde estaba en una playa con mis amigos, mis ángeles, en un momento que me la pasé súper padre y me decían ellos, vente, quédate aquí con nosotros, pero yo pensaba, no, mi hijo no ha terminado la carrera, no puedo. Si no, yo creo que hubiera dicho, ay, pues qué padre, me duermo y me voy. O sea, si eso es el cielo, qué maravilla, ¿no? No sé si será una proyección o qué será, pero, caray, pero cuando ya no hay, ustedes, mis ángeles, no tienen una idea de lo difícil que es ver que ya no nos necesitan. Los traemos nueve meses en la panza, los alimentamos, los cuidamos, los llevamos a vacunar, los crecemos, andamos viendo qué les compramos para que sean felices, disfrutamos comprándoles la nieve, las donas, comprándoles la bicicleta, el Super Nintendo, todas esas cosas que ustedes quieren tener. A veces nosotros dejamos de comprarnos cosas para que ustedes tengan lo que les hace feliz. Las navidades, mis ángeles, el poner el árbol, que, ay, qué flojera de quitarlo, por cierto, yo lo quité hasta hoy. Les ponemos el árbol. Ver los que andan todos emocionados, contando los días para que llegue la navidad y sacarlos. Los regalos de las cajas, el inventarles las historias de que, no, no puedes desaparecer los regalos si tocas la caja y demás. Están ustedes chiquitos y la casa está llena de risas, de peleas, la mesa llena, o sea, está padrísimo el ambiente. No, digo que no, sí reniega uno con ustedes. Pero de repente un día crecieron. Ya no hay niños. El silencio por toda la casa, todo el día. Navidad, año nuevo, caras largas en la mesa, o sea, de... Viendo el reloj de a qué hora cenamos. Se acabaron los niños, se acabaron las risas. ¿Y saben qué es lo peor? Ya no nos necesitan. El día que uno dice algo, que les dice un no. Ay, mira, esto se hace en tus tiempos. Ahora se hace así. Está bueno. Oye, yo quisiera ir a tal lado... Uy, no. No. Ese lugar es muy peligroso, no puede ser. Voy a ir a tal lado... No. No salgas. ¿Qué tal y te caes? ¿Qué tal y te pasa algo? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Los papás nos convertimos en sus hijos. La diferencia es en que ustedes... Los hijos se convierten en unos papás horribles. Y los que fuimos papás agradables, quedábamos viendo cómo hacerlos felices, Oigan, pues sí, eso está feo. Eso está feo. Yo no tengo ese problema, porque como les digo, mis hijos conmigo sí hablan... Hablo más con el más chico, que es con el que les digo que... Peleamos mucho, pues sí. Lo raro sería que no peleáramos, ¿verdad? Porque son etapas diferentes y cuando está mucho tiempo en la casa sí peleamos. Cuando él está trabajando, todo es maravilloso, porque no nos vemos más que en la noche, que le hago su comidita rica para que coma sabrosito. Platicamos un rato, se mete a bañar, se va a su cuarto a dormir, yo igual, y al siguiente día lo mismo. Pero digamos que es una dinámica agradable. Cuando estamos mucho tiempo los dos en casa, pues por supuesto que peleamos. Yo creo que todas las mamás pelean por las mismas cosas, porque meten la loza a las habitaciones. Por los animales, es otro pleito aquí, que los suben a la cama, y las camas llenas de pelos. Va uno, se sienta a las camas, y se levanta uno lleno de pelos. O sea, peleas tontas, pero ninguna pelea que sea realmente grande, pues no. Pero bueno, ya me largué muchísimo. Muchísimo. Bueno, era eso, mis ángeles. Nada más decirles eso, que espero la próxima semana leerlos, que se ocuparon de mamá, que le preguntaron cómo estaba, si podían hacer algo por ella, y que no se van a dedicar a esperar a que un día lleguen y resulta que le pasó algo a mamá, porque ella estaba tan harta de que nadie le hiciera casa, que decidió que ya estaba de más en este mundo, ¿verdad? Abrazo de eso y apapacho, mis ángeles. Esto fue el café regañón con la abuela. Más que café, creo que fue un tironcito de orejas. Y las mamás de este canal, ahí me dejan en la cajita de comentarios cómo se la pasan ustedes de mamá. Si alguna vez se han sentido que pues ya no sirve, no vale, no nada, porque pues ya todo lo que dicen está mal, todo lo que hacen está mal, o sea, ahí déjenme el recadito. Creo que voy a tener muchos, de verdad. ¿Con qué objetos? Se preguntarán, con el objeto de que los que son hijos los lean, para que vean que no es la abuela que está divagando, sino que realmente es algo que está sucediendo, y si es importante que se ocupen de sus mamás. como mamás, también déjenme dicho por ahí también en los comentarios, mis ángeles, ¿qué les gustaría que hicieran por ustedes sus hijos? si les gustaría que hablar al más con ustedes, o sea, qué es lo que les gustaría, cómo se sentirían mejor ustedes como mamás. Y ustedes, niños, les vuelvo a repetir, no vuelvan a decirles a sus mamás eso de, tú me trajiste porque quisiste, me tuviste porque quisiste, no, no, muchas no querían, llegaron. y hay muchas mamás que deciden tenerlos y se ocupa mucho valor, mis ángeles, muchísimo valor y muchísimo dinero para criar un niño, ¿eh? Hay muchas cosas que se tienen que dejar de lado y no es fácil, para nada. Si ustedes creen que es tener al bebé y, ay, qué lindo, qué precioso, y ya, no, 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 ser mamá implica un montón de cosas. Por eso me da tanto coraje que el 10 de mayo le regalen a la mamá la lavadora, la plancha, o sea, no, niños, lleven a su mamá a comer, regálenle un perfume, una ropa que le guste a su mamá, o sea, cosas para ella, no que le regalen cosas para que las utilicen también ustedes, pues, oigan, ser mamá es muy difícil, mis ángeles, muy difícil. Y ojo, las mamás no les ponemos el precio, basta a veces una florecita que se robaron de la calle, ni siquiera les costó, una galletita que les sobró, ojo, les decía hace un ratito para decirle a sus mamás, sabes que mami, te quiero, me importas y te agradezco mucho que todavía, a pesar de todo, estés a mi lado. gracias porque me haces mi comida, porque me lavas la ropa, porque limpias la casa, porque trabajas 24 horas al día para mí sin tener por qué hacerlo. En lugar de que le digan, yo te mantengo, no, no las mantienen, mis ángeles, sus mamás les brindan un servicio. Y muchos de ustedes eso lo van a entender hasta el día que se muera su mamá y tengan que pagar una sirvienta o tengan que pagarle a alguien. No, no es mi caso, mi hijo aquí barre, trapea y hace de todo, ¿eh? Aquí en casa no hay machismo, o sea, mis hijos están entrenados para tener hogares felices. Así que mi hijo, miren, aquí en la casa cocina, cuando ve que yo no hice nada, él solito va a la cocina y se hace su comida, barre, trapea, limpia, les da de comer a los gatos. Si yo hice las cosas, qué bueno, pero si no, no me espera. El día que estoy enferma, él se encarga de todo. Así que no es mi caso, porque muchos de ustedes pueden pensar, no, bueno, la abuela está regañando porque seguramente les, no, 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 yo tengo una vida tranquila, creo que se nota. Creo que se nota, pero bueno, ya le alargué mucho, esto fue el jalón de orejas de la abuela. Espero que no se me enojen ni lo tomen. Lo tomen como se los estoy diciendo, como algo para que reflexionen, mis ángeles, para que no tengan de qué arrepentirse después. Ya me voy y como ya es muy tarde, no hubo pillamada, pero miren, sí hubo jalón de orejas. Bendiciones, mis angelitos, ya se las saben, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ay, miren, hoy lo están viendo, no lo están oyendo. si les gustó mi jalón de orejas y creen que les sirvió de algo, regálenme un like. No, si no les gustó, no me regalen dislike, porque me enojo y les pongo otro jalón de orejas, me regalan un like de todos modos. Esto de vez en cuando les hace falta, créanme. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, mis angelitos, yo sé que este canal les va a gustar. Y en serio, aquí los jalones de orejas son gratis todos los días y pues como no se dejan de, no, ¿cómo es? No se dejan regañar en sus casas, pero aquí vienen solitos, qué maravilla. Bueno, mis ángeles, bendiciones, espero que tengan un maravilloso fin de semana y no estoy segura de conectarme más al ratito para los desveladitos, desveladitos, porque mañana es domingo, déjenme pensar antes de ponerme la pijama y capaz de que sí hacemos la pijama. Bendiciones, mis angelitos, cuídense mucho y ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones. Gracias.